¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Paulina y el día de hoy vamos a estar checando a Bandmate con Dice. La verdad es que me dijeron que esa me iba a ser como su más grande fan, entonces no sé. Yo me gustó más Daydreaming, entonces la verdad es que sí, me gusta mucho Bandmate. Pero bueno, me dijeron que a fuerza tenía que checar a Dice, entonces vamos a estar reaccionando a Bandmate con Dice. Recuerda que si es nuevo en el canal no olvides llegarle más contenido que tenemos para ti, no olvides activar la campanita de notificación si te suscribas. Y bueno, no olvides comentar, compartir, suscribirte, dejar un like. Y ahora sí, vamos a ver a Bandmate con Dice. ¡Suscríbete! 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 Los demás Es que ahorita es como muy fuera De la música, espérenme unos días Tenemos Sands Tenemos Daydreaming Que son muy buenas canciones, pero Dice Creo que es como un sello, muy cañón Me gusta la canción Porque es como muy oscura al principio De por sí lo digo, es muy oscuro, o sea, creo que es como No sé qué dice, la verdad es que No tengo idea de lo que dice Pero creo que es como Una Como quítate la venda de los ojos Y todo se trata como ganar o perder Es como un camino que tienes que escoger Me gusta mucho, mucho la canción Trae como Un estilo como muy alegre Así a la mitad, como el coro es muy Pegadizo, como muy Rítmico, hay mucho ritmo por parte del bajo Me gusta porque no lo habíamos como Escuchado tan, tan, tan claro aquí Es una canción muy enérgica Tiene mucho estilo, es oscura Es como una mezcla De unos ritmos muy, muy dark Muy profundos y de repente cambia todo La verdad no me lo esperaba Me llamó mucho la atención Me gustó mucho Es una canción que podría estar escuchando demasiado Por el hecho de que no es como Ni tan violenta Ni tan lenta Entonces es como el balance entre lo Como el rock y el soft rock Eso me gusta mucho La voz de Ay, nunca me... No, es que las confundo demasiado Me tengo que sentar un día A aprenderme sus nombres Pero la voz de la vocalista Creo que también aquí es como Muy cambiante O sea, de repente es muy aguda Y de repente es muy dark En el principio Entonces eso me gusta Porque siento que es una canción Como muy representativa de ellas El video la verdad Me da miedo La neta sí Me dio como cosa La muñeca Pero es como eso O sea, como que Ese terror por parte De lo que no quieres ver Y así Y lo cuidas Entonces está como interesante También el video Muy oscuro Insisto Me encanta el concepto de mates Aquí como que Nada más se le da como mucha Como se dice Mucho estrellato A estas tres chicas Que es la del bajo La segunda voz Y bueno, la vocalista No sé por qué Pero es interesante Siento que son como Las que más tocan en este Bueno, que más participan En esta canción También me gusta mucho Como Bandme Que tiene como sus lugares Como sus spots para grabar Muy así abandonados Y todo Entonces es como Otro tipo de esencia Entonces la verdad Me gustó mucho esta canción Si tienen razón Es muy buena Muy, muy, muy buena Y pues la verdad No sé ustedes qué opinan Déjenme aquí abajo En los comentarios Qué les pareció Les gustó o no A quién más vamos Está reaccionando Y bueno, nos vemos En el próximo video